Sí, y al estilo de las grandes bandas maestro, venga bonito Venga, ánimo Salgo a caminar, la noche es bella, brilla la ciudad Con miles estrellas veo gente pasar y entre ellas surges tú Tu dulce mirar es invitante, tu sonrisa es tan excitante Algo en mi interior me dijo que eras tú Dos extraños más, dos solitarios tristes, dos extraños más Que quieren ser felices un ángel de luz, eso eres tú El amor que yo te daba y que tanto te extrañaba Como olvidar aquel instante que te vi pasar Tan excitante mía tú serás toda la eternidad Tu dulce mirar es incitante, tu sonrisa es tan excitante Tan excitante, algo en mi interior me dijo que eras tú Dos extraños más, dos solitarios tristes, dos extraños más Que quieren ser felices un ángel de luz, eso eres tú El amor que yo te daba y que tanto te extrañabas Como olvidar aquel instante que te vi pasar Tan deslumbrante mía tú serás toda la eternidad 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 Gracias por ver el video.